Transmitir a los estudiantes universitarios las medidas preventivas que deben de tomar para evitar un posible contagio del nuevo coronavirus. Conocieron sobre los síntomas y cómo se transmite. Esta charla fue impartida por autoridades del Ministerio de Salud. Las universidades van a trabajar unos pequeños protocolos para poder echarlos a andar y ponerlos en práctica. Que ya he visto que ya tienen algunas medidas de que entramos a este salón y eso nos va a permitir, uno, de que si hay alguna persona con fiebre, algún síntoma respiratorio, lo podamos, lo refieran a las unidades más cercanas. Todas estas medidas me parece que son sabias, pertinentes, que contribuyen a que nuestra población tenga la mejor salud posible. Creo que hemos enfrentado un montón de virus y hemos salido adelante. Los rectores conocieron sobre la vigilancia epidemiológica que mantienen en los 13 puntos de entradas del país, el protocolo de preparación y respuesta ante el riesgo del nuevo virus. Trabajar todos juntos y evitar el pánico también en las redes sociales. Hay que hacerle un llamado a aquellas personas que a veces irresponsablemente hacen un llamado a no acatar las disposiciones. Esta pandemia ya ha cobrado la vida de más de 16 mil personas en al menos 168 países. Son casi 375 mil casos confirmados hasta la fecha, por lo que acatar las medidas de prevención en los hogares, trabajo, colegios y universidades es de gran importancia para que estas cifras no continúen aumentando aceleradamente. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias. Gracias.